La seguridad alimentaria e inversión en la infraestructura ha llamado la atención el planteamiento sobre la liberación de Julian Assange, considerado por el titular del Ejecutivo mexicano como un caso emblemático de la libertad de expresión. Por parte del presidente Biden, la agenda está sobre la mesa desde el inicio de su administración. Seguridad, energías limpias, supervisión del T-MEC. Debemos reconocer la labor, sin duda, negociadora del embajador Ken Salazar, quien logró evitar que las demandas de varios corporativos estadounidenses pudieran prosperar. A partir de la pandemia y de la guerra de Rusia contra Ucrania, el mundo se está reconfigurando, en el corto y en el mediano plazo. La migración sigue aumentando y las empresas globales se regionalizan. México es escenario de ambos fenómenos. Por visión y convicción, el presidente López Obrador lleva como punto destacado de la agenda. Y pues muchas de las cosas que fue a pedir López Obrador dependen no del presidente Biden, sino de dos cuestiones. Una es el Congreso. El Congreso es el que aprueba, no para la parte agrícola, como me enseñó mi colega Castañeda, pero sí para el resto de las 300 mil visas de trabajo de las que habló hace algunas semanas, algunos días, el secretario de Gobernación. Eso lo aprueba el Congreso. Tiene muy poco margen de acción ahí el presidente Biden. Tercero, porque vienen las elecciones de noviembre y el tema migratorio en Estados Unidos es un tema de mucha polarización, en donde hay más estadounidenses que no quieren una apertura total a la migración. Y cuarto, pues desde luego, como mencionaba hacia el final, aún cuando tuviera el derecho López Obrador a hacerlo, pues venimos de un intento de, permíteme llamarlo así, de boicot a la cumbre de las Américas, en donde el presidente López Obrador desairó al presidente Biden. En ese sentido, creo que las condiciones, Pepe, en las que ocurre esta visita, que dicho sea de paso, no es una visita de Estado, es una visita oficial, este, se da en condiciones. El Congreso, pero en contra de México. Hoy, los demócratas, encabezados por el influyente senador Bob Menéndez, criticaron la inseguridad de periodistas mexicanos y la falta de libertad de prensa. Mientras que los republicanos exigieron al presidente el respeto a las inversiones de Estados Unidos en materia energética en el marco del TLC. Bueno, pues así estoy viendo el panorama de la visita. ¿A quién le interesaba más este encuentro, Agustín Gutiérrez Canet? Mira, yo creo que a ambos. Hay que recordar que Estados Unidos necesita a México para controlar el flujo migratorio de indocumentados, principalmente centroamericanos y también, por cierto, de mexicanos. Por otro lado, a México le interesaba abordar el tema de las intercambio comercial y las inversiones de Estados Unidos. Como todos sabemos, México es el segundo socio comercial de Estados Unidos y ahora México está también exigiendo a Estados Unidos controlar el flujo de armas de Estados Unidos a México. Pero a mí parece muy raro que la agenda que promueve la Secretaría de Relaciones Exteriores. ¿Cómo es esto? Pero pues son lecturas que yo te diría que pues siempre pareciera que buscan que haya una confrontación entre los dos países y la importancia que ambos les damos a la relación bilateral no va a permitir que eso suceda, porque sabemos que nos conviene que es en beneficio de nuestros pueblos trabajar juntos. Roberto Velasco, en la diplomacia tú eres un diplomático, hay sutilezas. El hecho de que el presidente Biden y su esposa no hayan acudido a la puerta de la Casa Blanca a recibir a sus invitados de honor, ¿no te parece una descortesía? En absoluto, era el protocolo que estaba previsto. El embajador Gifford, que es el jefe de protocolo de Estados Unidos, recibió al presidente en la puerta y lo acompañó a reunirse con el presidente Biden, que junto con su esposa, la primera dama Biden, recibieron al presidente López Obrador y su esposa, que por cierto de ahí se fueron a la librería del Congreso, la biblioteca del Congreso, y tuvieron ahí pues un excelente recorrido, un excelente encuentro, en seguimiento también a la relación que han construido ellas dos. Respecto al desayuno con la vicepresidenta Kamala Harris, nos comentaba el embajador Gutiérrez Canet, que es rebajar al presidente al ponerlo al nivel... Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.